Bienvenidos al presente avance informativo en directo. Más de 933 toneladas de insumos médicos y medicamentos arribaron al país este miércoles. Desde el estado Vargas, nuestra compañera Javier Nichirino nos trae el reporte. Adelante. Así es, el contacto lo establecemos desde el puerto de La Guaira en el estado Vargas, donde a esta hora el ministro para la salud, Carlos Alvarados, hace acto de presencia para recibir a seis contenedores que contienen insumos médicos, tal como lo ha instruido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela para acelerar la distribución de los insumos. Esto también un poco para contrarrestar todo lo que se ha venido imponiendo sobre Venezuela, que es precisamente la guerra económica. Y uno de los sectores más afectados es precisamente el sector salud. Sin embargo, aquí está el gobierno nacional cumpliendo con el pueblo venezolano para iniciar y fortalecer todo el sistema de salud público. Ministro, quisiéramos saber, ya hemos visto ya los contenedores, usted ha realizado su respectiva inspección, pero queremos saber específicamente qué tipo de medicamentos se está recibiendo el día de hoy y cómo se va a realizar la distribución, si ya tienen algunos estados priorizados o algunos centros de salud priorizados. Correcto. Sí, bueno, cumpliendo la palabra del presidente Nicolás Maduro, la instrucción que nos ha dado de agilizar la distribución de medicamentos e insumos para la salud. Nos encontramos hoy en el puerto de La Guaira, me acompaña Gerardo Ruiseño, el viceministro de Recursos, Regulación y Tecnología de la Salud, el gerente general de Bolipuerto, el compañero José Contreras, que nos ha brindado todo el apoyo para agilizar este desembarque. Además, estamos contando con la colaboración importante de Farmapatria, de Corpologística para la distribución. En este momento estamos recibiendo, ya están aquí en el puerto de La Guaira, 64 contenedores, 64 contenedores con diferentes tipos de medicamentos, estos tienen 933 toneladas de insumos para la salud, que tienen una inversión aproximada de 25 millones de euros. Estamos recibiendo en estos 64 contenedores que ya están acá en el puerto de La Guaira y que vamos a comenzar a distribuir, estimamos de 10 en 10, por la disponibilidad y la capacidad que tenemos de transportación, para en una semana poder vaciar completamente los insumos. Cada uno de estos contenedores requiere un camión para toda la logística. Los insumos que vienen de estos 64 contenedores, en su mayoría proceden del convenio con Cuba, del convenio con China, a través del fondo chino. También tenemos algunas compras directas que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Salud en el mercado internacional con aquellas empresas que no nos tienen bloqueados. Y también algunos insumos que vienen a través del fondo rotatorio y el fondo estratégico de OPS. Es decir, tenemos diferentes tipos de insumos que están llegando y que estamos recibiendo hoy, pero que forma parte de la rutina. No es extraño que estemos recibiendo contenedores acá en el puerto de La Guaira. Ya vamos a establecer algunas estadísticas de lo que recibimos nosotros mensualmente el año pasado y lo que hemos recibido este año. Fíjense, en estos 64 contenedores tenemos 18, más de 18 millones de unidades de medicamentos, entre los cuales hay anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, analgésicos, protectores gástricos, incluso lo que estamos viendo, soluciones fisiológicas, que es el contenedor. Los dos que abrimos aleatoriamente tienen en este momento soluciones fisiológicas que estamos en este momento descargando para llevarlas a nuestros almacenes. También tenemos 22.575 unidades de repuesto, porque parte de las cosas que traemos regularmente son repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros equipos. Tenemos repuestos para monitores de signos vitales, para pruebas de esfuerzo, para máquinas de anestesia, para lámparas sielíticas, para todo el tema de prótesis auditivas y tenemos también en estos 64 contenedores kit de diagnóstico. Dentro de los kits de diagnóstico tenemos para 192.000 pruebas diagnósticas y más de 100.000 kits para citología. Estos insumos, como le digo, llegan de manera periódica al puerto de La Guaira y se distribuyen. ¿Hacia dónde los distribuimos? Nosotros distribuimos todos estos contenedores hacia nuestros almacenes. Nosotros tenemos cinco almacenes regionales que los llamamos almacenes robotizados y de estos cinco almacenes regionales se distribuyen cada uno entre cinco y seis estados para distribuir a todo el territorio nacional. Agradecemos entonces las declaraciones del ministro para la salud, Carlos Alvarado, dando revisión, pasando revista a lo que contienen estos contenedores que llegan acá al puerto de La Guaira. Lo anunciaba también que toda esta mercancía, todos estos insumos médicos van dirigidos a cada uno de los almacenes robotizados y posteriormente se estará realizando la distribución en cada uno de centros populares así como hospitales. Igualmente anunciaba que a partir ya de esta semana se inició la distribución en cada uno de los ACID atendiendo en los 24 estados que conforman el territorio nacional. De esta manera continúa entonces la política del gobierno nacional enmarcado a fortalecer el sistema de salud público de la nación. Es la información y con ella retornamos al contacto a los estudios. Adelante.